Mi gente, ¿cómo nos encontramos? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso un anuncio importante ya que en estos instantes nos encontramos en meses de update Agosto y Septiembre son siempre los meses más activos con todo eso que tiene que ver con updates refiriéndome a trailers y también a la misma update Así que bueno chicos, el día de hoy es el buen momento para empezar a explicar unas cuantas cositas para que estén atentos y de verdad muy atentos a lo que pase por Twitter y también en especial en Discord de Bloxfruits las cosas se van a poner bastante interesantes a partir de Agosto Ya se los había comentado, pero igual les voy a mostrar el día de hoy la nueva información que tenemos que es bastante reveladora y tiene que ver con los 20 billones compañeros ¿Se acuerdan que les comenté que los 20 billones podrían pasar cositas? Pues bueno, hasta el momento, aunque muchas de las personas como están un poquito aguitadas no sé amigos, desesperadas por update, pensaron que no pasó nada a los 2 millones lo cual es mentira porque como todos sabemos salió un video del staff en donde pelearon y al final un pequeño fragmento de trailer eso no entiendo por qué la gente no lo valora pero igual, este, si salió algo los 2 millones ahora se vienen los 20 billones y que si ustedes me lo preguntan a mí, creo que es hasta más importante que el mismo canal de Gamer Robot miren, por acá les muestro la cantidad de gente que por ahora tiene el juego para que estén atentos chicos a muchos de ustedes les aparece un celular que ya llegó a 20 billones es muy difícil de explicar chicos, pero en resumidas cuentas a móvil le aparece que ya están 20 billones porque la cantidad que se encuentra ahorita en el juego es de 19.9 ok, por esa razón ustedes lo ven como 20 porque su aplicación lo redondió pero acá en PC no está pasando eso y bueno, esta es la cantidad que falta actualmente así que bueno, nada más para avisarles y por otra parte tenemos otra información interesante que tiene que ver en Twitter y pues vamos a verla para que ustedes también la entiendan el día de ayer cuando estábamos en transmisión se publicó este mensaje por Twitter en donde el señor E comentaba esto volveré cuando sea el horario de actualización así es esto mismo lo dijo uno de los administradores lo que nos indica que a ver chicos no se vayan a precipitar no significa que tal vez se esté hablando aquí de un update 20 todavía tal vez se está hablando de cosas del update o sea, por ejemplo el trailer o también hasta un mini evento de una semana como los 10 billones lo cual también es posible y que bueno, por acá lo está comentando, ¿no? otra cosa que de hecho me gustaría destacar es la participación de Shafi en todo este desastre aquí lo pueden ver en donde pone oh my god update así que sí compañeros aquí algo está sucediendo respecto a todo esto del update y que yo la verdad tengo mis dudas y quiero comentárselas a ustedes déjenmelo ahí abajito para ver ustedes qué opinan ustedes creen que aquí lo que vaya a suceder es el trailer o tal vez es un anuncio del update 20 o tal vez es un mini evento por los 20 billones ¿cuál de estas tres opciones tú crees que sea? en todo caso yo ya les dije que creo que podría pasar en el trailer o si es un anuncio así que voy a platicarles de lo que creo que podría pasar si sale un evento por los 20 billones si este evento se realiza cuando se llega a la cantidad estoy 100% seguro gente que en ese mismo anuncio nos van a comentar una fecha aproximada del update 20 como pasó creo recordar con el update 19 que creo que a esa le tocó también un mini evento de los 10 billones o a la mera y fue la 18 no recuerdo exactamente creo que fue la 18 ¿verdad? bueno no sé gente pero lo que sí sé es de que a los 10 billones se anunció también un update importante no sé si fue la 18 o la 19 pero si pasa en esta ocasión lo mismo es bastante bueno porque tendríamos anuncio y mini evento y si no tenemos evento pues igual da igual amigo de que va a suceder algo a los 20 billones tiene que suceder ¿no? ellos siempre sacan algo cuando completamos una meta que a ellos les gusta así que solamente esperen sean pacientes muy atentos y en mi discord igual me pueden notificar cualquier cosa que esté sucediendo ya para finalizar me gustaría comentar una pequeña pizquita más de hype para ustedes ya que el día de ayer cuando estábamos en directo justamente cuando faltaba prácticamente nada para los 20 billones como ahorita estaban activos todos los desarrolladores de Bloxfruits en el estudio o en el juego obviamente testeando así que pueden esperarse muchísimas cosas se está testeando se está ahorita activando todo de la nada teníamos a los dos creadores de Bloxfruits activos y teníamos a todos los desarrolladores activos en ese momento así que locura lo que se viene seguro ahorita en estos momentos tenemos a Shaffee nada más conectado y al compañero Cross pero en serio se los digo o sea todos los de aquí estaban conectados fue una bendita locura y bueno chicos pues eso sería toda la información que tenemos el día de hoy me gustaría mostrarles para las personas que no estuvieron en mi directo de ayer algo especial amigo se acuerdan que yo les dije que si se llega a revelar la mamut iba yo a vestirme de Mike el día del update pues bueno ya tengo por acá el traje que uy amigo voy a censurar por si acaso mostré algo importante pero este acá tengo el traje chicos miren ya lo tengo ready y pues yo la verdad no sé si esto de la miniatura que habíamos visto donde se ve una sombra era una mamut pero pues como es casi seguro porque un elefante no creo que sea este pues yo chicos ya compré lo que tengo que hacer ¿no? ya lo demás no dependerá de mi ahora tocará de que se revele todo esto pues por parte de los creadores ¿verdad? ojalá que en serio sea la mamut y pues si pasa pues ya saben ya compré el traje y tengo todo y estoy listo sin más yo me despido ya nos estaremos viendo hasta la próxima cuídense todos y muy atentos hoy 4 de agosto y si no el 5 no sé cuándo llega a los 20 billones esto pero solo estén pendientes por cualquier cosa hasta la próxima y adiós chau chau Gracias por ver el video.